...en alfabético, se aproximen para prestar juramento o promesa de sus cargos. Procéase por el señor secretario primero a efectuar el oportuno llamamiento. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Señora presidenta, vamos a hacerlo ya todo igual, porque así no me ayudo. Yo, Francisco Martín Bernabé Pérez, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña Consuelo Cano Hernández. Yo, Consuelo Cano Hernández, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. 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 Doña Isabel María Casalduero Jodar. Yo, Isabel María Casalduero Jodar, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Miguel Cascales Tarazona. Yo, Miguel Cascales Tarazona, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Don Domingo Coronado Romero. Yo, Domingo Coronado Romero, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Antonio de Urbina Yeregui. Yo, Antonio Urbina Yeregui, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad a la Jefatura del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como garantizar y defender los derechos humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo, Patricia Fernández López, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Yo, Yolanda Fernández Sánchez, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Doña María Jiménez Casalduero. Yo, María Jiménez Casalduero, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como defender y garantizar siempre los derechos humanos. Gracias, señor presidente. Doña Inmaculada González Romero. Yo, Inmaculada González Romero, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Don Rafael González Tobar. Yo, Rafael González Tobar, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estado y el Estado y el Estado. Y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Don Juan Guillamón Álvarez. Yo, Juan Guillamón Álvarez, prometo y además juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. 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 Don Antonio Guillamón Insa. Don Antonio Guillamón Insa. Yo, Antonio Guillamón Insa, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estado y el Estado. Y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Doña Encarnación Guillén Navarro. Yo, Encarnación Guillén Navarro, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. 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 Yo, Francisco Joder Alonso, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Don Miguel Ángel López Morel. Yo, Miguel Ángel López Morel, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Joaquín López Pagán. Yo, Joaquín López Pagán, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña Presentación López Piñero. Yo, Presentación López Piñero, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad a la Jefatura del Estado, guardar y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña Ascensión López Pagán. Doña Ascensión Ludeña López. Yo, Ascensión Ludeña López, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Alfonso Martínez Baños. Yo, Alfonso Martínez Baños, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Yo, Víctor Martínez Carrasco Guzmán, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Yo, Ángel Rafael Martínez Lorente, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Yo, Víctor Manuel Martínez Muñoz, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Manuel Molina Boix. Yo, Manuel Molina Boix, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Juan José Molina Gallardo. Yo, Juan José Molina Gallardo, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Yo, María del Rosario Montero Rodríguez, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Jesús Navarro Jiménez. Yo, Jesús Navarro Jiménez, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Marcos Ortuño Soto. Don Marcos Ortuño Soto. Yo, Marcos Ortuño Soto, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Aplausos. Don Juan Pagán Sánchez. Yo, Juan Pagán Sánchez, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Andrés Pedreño Cánovas. Yo, Andrés Pedreño Cánovas, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad a la Jefatura del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como garantizar y defender siempre los derechos humanos. Aplausos. Don Juan Luis Pedreño Molina. Yo, Juan Luis Pedreño Molina, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Aplausos. Doña María Elena Ruiz Balderas. Yo, Elena Ruiz Balderas, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estado de autonomía. Don Miguel Sánchez López. Yo, Miguel Sánchez López, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de autonomía de la región de Murcia. Don Pedro Antonio Sánchez López. Yo, Pedro Antonio Sánchez López, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de autonomía de la región de Murcia. Doña Isabel María Soler Hernández. Doña Isabel María Soler Hernández. Yo, Isabel María Soler Hernández, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de autonomía de la región de Murcia. Don José Soria García. Don José Soria García. Don José Soria García. Doña Isabel María Soler Hernández. Yo, Violante Tomás Olivares, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de autonomía de la región de Murcia. Don Óscar Urralburu Arza. Don Óscar Urralburu Arza. Prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad a la Jefatura del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de autonomía de la región de Murcia, así como defender y garantizar los derechos humanos. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente, ¡Gracias!